En los altos del edificio del Cuerpo de Bomberos del Cantón Arenillas se reunió el COE con las diferentes autoridades de nuestro cantón con el objetivo de conocer el plan de estrategia y asimismo las diferentes mesas que estarán operando en esta emergencia. Si bien es cierto los retiros de Inés al Quebrada, aquí está y tocarnos ve... Pero el territorio no tenemos como corrupción. Entonces es una quebrada que... El subteniente Marcelo Valareso, jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo del GAN Municipal, conversó con los diferentes medios de comunicación sobre el tema que se trató en esta reunión. En el plan de contingencia, pues como estamos viendo ahorita todo el inventario que tenemos en este caso de ambulancias, carros de rescate, personal, médicos, paramédicos. Entonces estamos tabulando datos de todas las instituciones para poder coordinar de una manera mejor en caso de emergencia. Para hacer el plan de contingencia, pues empezamos por las amenazas. Amenazas como ya las tenemos, como es la... Quebrada de Barbasco, Río Salomilla, Río Palmales, San Isidro, esas son las amenazas. Tenemos las vulnerabilidades que son en este caso en sí los sectores que pueden estar propensos a las inundaciones o en este caso desastres naturales. Y el riesgo en sí, el riesgo que nos puede ocasionar la unión de esta amenaza y vulnerabilidad, pues el riesgo que nos puede ocasionar, como es el riesgo de la salud, el riesgo en este caso a las viviendas, el riesgo al sector productivo que es nuestro cantó. El plan de contingencia está netamente, están las ocho mesas técnicas. Que cada... Ocho mesas técnicas y autoridades, que cada mesa técnica tiene que socializar, sí, tiene que socializar con la... En este caso con la... Con la ciudadanía. ¿Cuáles son esas mesas técnicas y sugerentes? Son ocho mesas técnicas. La una la conforma la mesa de salud. Este, la otra conforma la... Este, en este caso la... Lo que es evacuación y rescate, que está la Policía Nacional. Está también la mesa técnica de... De recursos hídricos. Que como no tenemos aquí de Senagua, se lo está conformando el arquitecto Madrid. Informaciones técnicas que nos dan el INAMI. Este... Se dice que el mar se enfrió un poco. O sea, se enfrió un poco por la... Por la corriente del Humboldt, exactamente. Entonces eso nos mantiene... No... No este... 100% de decir que no va a haber un fenómeno del niño, pero nos mantiene algo poco tranquilo, que vamos a tener un poco más de tiempo. Se calcula que más o menos para diciembre o enero empezarán las lluvias. Antes se calculaba que ya era para este mes. Como ellos calculaban del invierno que hubo del 97 y 98, que ya en esta fecha ya hubo precipitaciones severas. En este caso indicaban ellos que iba a ser el doble, pero no hay que alarmar a la ciudadanía. Simplemente el Presidente de la República, a través de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, indica que no hay que alarmar a la gente, pero que hay que estar preparado para los peores de los escenarios. Entonces tenemos que estar ya en nuestro cantón. Tenemos que estar ya previstos. En este caso estamos viendo, en caso de que no hubiera agua potable que hacer, en caso de que se nos fueran unas vías, cuáles son las vías alternas. ¿Qué maquinaria vamos a utilizar para poder limpiar esas vías? En caso de haber afectado por viviendas, ¿dónde vamos a albergarlas? ¿Quién va a ser a cargo? Todo eso estamos coordinando para, en caso de que se nos venga el fenómeno del niño, pues estar un poco más coordinados y preparados. Tenemos ya, inclusive, hemos hecho una mesa también de comunicaciones para poder, en este caso, la información que se articule mucho más rápido. Tenemos los números celulares de las personas que van a apoyar en este caso las áreas de emergencia.